Cuando en tardes que sobran las palabras, y el día sólo somos tú y yo, cada cual con su espera, y sin embargo, atados en la misma carrera, en la afán de luz, en la oscura alegría. Cuando nada se entiende sino en tu compañía que le pone a los pasos un eco de bandera. Cuando ya todo el sueño se curva en tu cadera, y sólo en ella crecen velas, barcos, bahía. Cuando un día se sabe que puedas ser distinto, y se enciende la vida mientras amas y mueres. Cuando nada es distinto, pero todo se evoca. Cuando se pide a un cuerpo la luz de un laberinto, y naufragan los días sin saber ni quién eres. Y me pides silencio con un dedo en la boca. ¡Gracias! ¡Gracias!